Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Gracias le damos al Señor porque nos ha permitido tener suficiente salud para estar aquí y también el interés para escuchar su palabra el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de un tema y el tema se titula ¿Cómo podemos encontrar o cómo podremos encontrarnos con la verdad acerca de Jesús? No podemos encontrarnos con la verdad acerca de Jesús a través de estudiar la filosofía. Tampoco podremos encontrarnos con la verdad acerca de Jesús por alguna experiencia emocional, alguna experiencia física. Sabemos que el día de hoy han enturbiado el conocimiento del Jesús verdadero. Pero si uno quiere, quiere seguir a Jesús, tiene que estudiar la Biblia porque en ella es la única o encontramos la única fuente autorizada de información acerca de Jesús. A veces y muchas veces que hablamos con gente respecto a Jesús nos damos cuenta que no ha estudiado la Biblia y tristemente vemos que inclusive algunos líderes, algunos líderes religiosos no han investigado mucho lo que dice la Biblia acerca de Jesús. También vemos que aquellos que han estudiado algo de la Biblia muchas veces mezclan tanto lo que dice la Biblia con sus propias opiniones, con sus propias filosofías y hay ocasiones que apenas podemos determinar lo que es bíblico y lo que es filosofía humana. La verdad es que el día de hoy hay tantas filosofías y teorías acerca de Jesús que todas no pueden ser correctas y de esa manera han enturbiado el conocimiento de Jesús, aquel Jesús verdadero el cual se encuentra en la Biblia. Pero si usted quiere conocer verdaderamente a Jesús, es preciso que investigue la fuente original de la verdad acerca de Él. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para conocer a ese Jesús. En el Antiguo Testamento nos habla acerca de Jesús. Vemos que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento se acabó de escribir 400 años antes del nacimiento de Jesús. Pero aunque haya sido así, aunque 400 años antes había sido escrito, contiene mucha información respecto a Él. Nos da características de Jesús antes de su venida, antes de que Él llegara a este mundo. Libro a los Génesis, capítulo 1, abran sus Biblias al libro de Génesis. Y en Génesis, capítulo 1 y versículo 26. Dios hablando en el tiempo aquel en que iba a crear esto maravilloso que vemos el día de hoy, el universo y la tierra. Dice, entonces, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreé en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este pasaje vemos que Dios está hablando a otro ser divino. Otro ser divino y este ser divino es Jesucristo. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Este ser divino, Jesucristo, Juan lo menciona en el libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Libro de Juan, capítulo 1 y versículo 1. Onde nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Continuamos leyendo hasta el versículo 3 que nos dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A Jesús se le llamaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros vemos que desde el principio Jesús se encontraba ahí y todas las cosas fueron hechas por él y para él. Y sin su presencia, sin él, nada de lo que existe existiría. El Antiguo Testamento va todavía en otro tema, diciendo, el Antiguo Testamento predijo el nacimiento de Jesús por una virgen. Esto, más de 400 años antes de que Jesús llegara a este mundo. Libro de Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Isaías, capítulo 7 y versículo 14. Isaías dice así, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La señal era que Jesús iba a ser concebido por una virgen. El nombre Emanuel significa Dios está con nosotros. El Antiguo Testamento aún va más lejos que eso. Porque predijo que Jesús iba a nacer en Belén. No solamente nos dice que iba a llegar a este mundo a través de un nacimiento de una virgen. Pero nos explica también el lugar en que Jesús iba a nacer. Y nos damos cuenta que 400 años antes es mucho tiempo. Pero en el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 y 3, nos dice así. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejarás del tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. La predicción de que Jesús iba a nacer. La predicción de que su nombre sería Emanuel. Esa es la evidencia que Dios está con nosotros. La evidencia de que, inclusive, el lugar, la ciudad insignificante de Belén, que era donde Jesús iba a nacer. Está escrito en el Antiguo Testamento. La historia de Jesús se encuentra en el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y en el Nuevo Testamento se graba el cumplimiento de estas profecías. La profecía del Verbo. La profecía del nacimiento de Jesús. Libro de Juan, capítulo 1 y versículo 14. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y dice, y aquel Verbo, Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tenemos cuatro escritores en el Nuevo Testamento que dan la historia de la vida de Cristo. Estas historias se llaman los evangelios. Ya que la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Los cuatro evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada uno tiende a dar énfasis a un aspecto diferente de Jesús. En el caso de Mateo, Mateo da énfasis a su enseñanza. Especialmente la sobre el reino de los cielos. A lo que Marcos, Marcos ofrece como tema principal los milagros de Jesús. Así mostrando el poder de Jesús. Lucas acentúa la perfecta humanidad de Jesús sin eliminar su divinidad. Sin eliminar el hecho de que era Dios y es Dios. El libro de Juan, Juan enfatiza la divinidad perfecta de Jesús. O sea, el hecho de que era y es Dios, pero sin eliminar su humanidad. Jesús vino a este mundo a ser humano. Sí, humano como tú y yo. A sufrir consecuencias y tentaciones con un propósito. Darnos la oportunidad a ti y a mí. Pero aunque los evangelios son distintos en cómo hablan acerca de Jesús. Los evangelios nos dan una descripción perfecta. Una descripción armoniosa de Jesús. Que es el hombre más importante en la historia del mundo. Pero nadie puede conocer a Jesús si no ha leído con cuidado estas historias. Porque al leer estos libros, al leer estos libros, vemos la diferencia entre el Jesús verdadero. Aquel Jesús que está en la Biblia y el Jesús imaginario. Aquel que muchos quieren pintar una fotografía acerca de lo que ellos creen o quieren que Jesús sea. Esto es por la información errónea que circula el día de hoy. Se necesita ir a la Biblia para poder saber quién es Jesús. Pero leyendo los evangelios. Vemos que la enseñanza de Jesús en los evangelios no es completa. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan informan solamente acerca de su enseñanza dada mientras que él estaba en el mundo. Lo cual fue limitado. Jesús estuvo en el mundo, en su ministerio, con los apóstoles solamente cuatro años. Todo se limitó a ese tiempo y a lo que pudieron comprender sus apóstoles durante ese corto periodo de tiempo en que él estuvo con ellos. Pero Jesús antes de salir de este mundo, Jesús les prometió a sus apóstoles que iba a seguir hablándoles. Aún después de su partida. ¿Cómo les hablaría? La promesa fue a través del Espíritu Santo. Aquí en el mismo libro de Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo del 12 al 14. Mismo Jesús dice. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo dará. Os lo hará saber. Jesús tenía muchas cosas que decirles más. Y el tiempo era corto. Y su entendimiento era muy corto también. ¿Qué hizo Jesús? Jesús les hizo una promesa. Mandaré al Espíritu Santo para que los guíe a toda verdad. Y ese Espíritu lo seguirá enseñando. Sabemos que el Espíritu Santo vino poco después de la ascensión de Cristo al cielo. Tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 2 y versículo 4. La distancia cuando el Espíritu Santo se manifestó. Hechos, capítulo 2 y versículo 4. Y en aquel día de Pentecostés, cuando los discípulos se encontraban juntos, el versículo 4. Dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. La promesa cumplida. El Espíritu se encontraba con ellos y ahora tendrían ellos la facultad de recibir la enseñanza que aún faltaba. Aquello que Jesús tenía que decirles todavía. Aquello que no hubo tiempo para que ellos comprendieran. Esto significa que las predicaciones y las escrituras de los apóstoles, aquellos que son inspirados, aquellos que son inspirados, aquellos que son inspirados, aquellos que son inspirados. Aquello que se halla en el resto del Nuevo Testamento. Es tanto la enseñanza de Cristo, como aquello escrito en los Evangelios. El apóstol Pablo nos asegura que así es. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 37. Primero de Corintios, capítulo 14, versículo 37. El apóstol Pablo les dice. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquello que fue revelado después de que Cristo ascendió al cielo, aquello que fue revelado a través del Espíritu Santo, era considerado mandamientos del Señor. La enseñanza que aún tenían que recibir, aquello que les hacía falta, había sido provisto a través del Espíritu. Vemos que la revelación de Jesús y su enseñanza en el Nuevo Testamento es completa. Él prometió a los apóstoles que iban a recibir toda la verdad en el primer siglo. Si regresamos al libro de Juan, capítulo 16 y versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Jesús les dijo que, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús les dice que le revelará toda la verdad. Y Él cumplió su promesa. Por lo tanto, no ha revelado ninguna verdad después de toda la verdad que les dio a sus apóstoles. Después de que todas las escrituras inspiradas de ellos fueron escritas, no habrá otra revelación. En la carta a Timoteo, segunda de Timoteo, Pablo habla acerca de esa verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El apóstol Pablo dice así, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Notemos que dice perfecto, notemos que dice enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos había sido revelado a los apóstoles y ellos lo transmitieron a nosotros a través de la escritura. Pero estos escritores bíblicos nos advierten una cosa. Nos dan a saber los peligros que vienen. Libro a los Gálatas, capítulo 1 y versículo 8. Gálatas, capítulo 1 y versículo 8. Dice así, Masi, aún nosotros o un ángel de cielos anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Aún ellos reconocían que después de haber recibido ese mensaje, después de haber recibido toda la verdad y haberla escrito, no tenían derecho ni a ningún ellos, ni tampoco algún ángel del cielo, de anunciar otro evangelio diferente al que ellos habían ya recibido. Pues toda la verdad había sido recibida ya y no habrá otra revelación. Pero aunque hay muchas predicciones acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, es por medio del Nuevo Testamento que Dios nos habla directamente acerca de Cristo el día de hoy. Libro a los Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Recordemos que en el libro de Génesis vimos que todo fue creado por Él y para Él. Y ahora, Dios nos habla a través del Verbo, a través del Hijo, a quien ha considerado heredero de todo, de todo el universo y de todo lo que ha sido escrito. Quiere decir que no debemos volver a la ley del Antiguo Testamento para poder aprender cómo seguir a Jesús. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Pero tuvo un propósito. Libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 24 y 25. Gálatas, capítulo 3, versículo 24 y 25. Lo dice, De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo hallo. Nos damos cuenta de que el Antiguo Testamento fue un instrumento usado para que nosotros aprendamos de dónde viene Dios, de dónde viene Jesucristo, no Dios, Jesucristo, y su propósito de venir. ¿Dónde iban a ser? ¿Cómo iban a ser? ¿Y cuál era el propósito en este mundo? Pero cuando fue revelada la verdad del Evangelio, el versículo 25 nos dice que venida la fe, aun siendo escrita toda aquella verdad que había sido revelada a los apóstoles, ya no estamos bajo la ley. Pero aunque el Antiguo Testamento el día de hoy no debe ser usado como autoridad, podemos aprender mucho de él en cómo vivir y comprender a Dios. Romanos capítulo 15 versículo 4 Romanos capítulo 15 y versículo 4 lo dice porque las cosas que se escribieron antes refiriéndose al Antiguo Testamento para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. aquello fue escrito con un propósito para que podamos tener esperanza en aquella fe y basarla en lo que la Palabra de Dios dice. Recordemos que Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza en el Libro de los Génesis. Cristo estaba presente recordemos que Juan nos dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo es Jesucristo. Recordemos que vimos que todas las cosas fueron hechas por él y para él. también tenemos la instancia en Isaías que hubo una profecía que el Mesías iba a nacer de una virgen y que lo concebirá y tendrá a luz un hijo y que su nombre sería Emanuel el nombre que significa Dios con nosotros. también tenemos la evidencia de que los apóstoles recibieron toda la verdad en el Libro de Juan capítulo 16 versículo 13 toda la verdad fue revelada a ellos y no hay nuevas verdades después del primer siglo cuando el Espíritu Santo regresó estuvo con ellos y le reveló todo lo que tenían que aprender Pablo nos asegura y nos dice de que aquello que él les decía aquellos mandamientos que él escribió fueron mandamientos del Señor con las escrituras inspiradas por Dios podemos ser perfectos podemos estar preparados para toda buena obra Dios nos ha dado las instrucciones Dios sabe que muchos no la recibirán como hablábamos al principio de que muchos enseñan a un Jesús figurado pero si tú estás interesado en saber en realidad quién es Jesús la necesidad de estudiar la Biblia el libro cual es inspirado por Dios el libro el cual nos enseña quién es Jesús y su propósito de venir a este mundo si estás interesado en estudiar puedes venir cuando tú estudias la Biblia la Biblia misma nos dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre te invitamos a que vengas a estudiar con nosotros a estudiar el Evangelio aquel mensaje que ha sido dado por Dios si tienes preguntas sobre este tema bíblico o si quieres estudiar más de la Biblia para poder conocer aquella verdad escrita tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche quizás solamente estés interesado en un curso por correspondencia y en ese caso comunícate con nosotros a teléfono área 219 teléfono 228 1923 y solicita el curso por correspondencia o nos puedes visitar nuestro lugar de reuniones en la Iglesia de Cristo en el 2133 de la calle 169 en Gémon Indiana la reunión es solo a las 3 de la tarde los domingos y el estudio bíblico a los 7 de la noche los jueves todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios esperamos oír de usted pronto que el Señor los bendiga un